Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy chicos, os estaré enseñando a cómo cerrar aplicaciones en ejecución en segundo plano en tu celular Xiaomi Redmi Note 11, ¿de acuerdo? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, como os dije, os enseñaré cómo cerrar aplicaciones en segundo plano y hay dos tipos de aplicaciones que quedan abiertas en segundo plano. Primero, hay estas que si le damos un clic aquí, la podemos cerrar haciendo esto, ¿vale? Haciendo esto en las aplicaciones que están abiertas en segundo plano y luego hay otras que están abiertas en segundo plano en ejecución que no la podemos cerrar con esta opción. Para ello, tendremos que venir en la Play Store y vais a buscar esta aplicación, cerrar aplicaciones en ejecución. La vais a buscar en la Play Store, le daréis un clic al botón verde para instalar y cuando se instale, vamos a buscar el icono en nuestro celular y lo vamos a abrir, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí ahora le daremos clic en comience a usar. Nos va a salir siempre publicidad, le damos a la X o a veces no sale alguna opción para cerrar la publicidad, etc. ¿Vale? Aquí ahora entonces, chavales, vais a darle clic en cerrar todas las aplicaciones en ejecución. Le damos un clic y aquí te va a salir un listado de todas las aplicaciones que están en ejecución en segundo plano en tu celular, ¿vale? Tú puedes darle clic aquí en aplicaciones del sistema, ¿vale? Te van a salir otras cosas que yo no sé la verdad para qué sirve, entonces no las voy a cerrar, ¿vale? Solamente vamos a cerrar las aplicaciones. Si hay alguna aplicación en segundo plano que queda en ejecución y no la quieres cerrar, le vas a darle clic en agregar a la lista blanca, ¿vale? Como por ejemplo Facebook, le agrego a la lista blanca y el Facebook cuando yo le dé a este botón no se va a cerrar la aplicación de Facebook en segundo plano. Solamente las que estén aquí, las que yo agregue a la lista blanca no se van a cerrar, ¿vale? Entonces voy a cerrar solamente estos dos. Le doy aquí a este botoncito, abrir configuración. Si no me equivoco nos va a pedir algunos permisos. Entonces, déjame ver aquí, desde la pantalla de bloqueo, aplicaciones descargadas, menú de accesibilidad. Acceso directo, menú de accesibilidad, activamos esto, permitir, si no me equivoco. Entendido, no sé si era esto, pero vamos a retroceder. Le damos aquí, no, no era esto, volvemos aquí. Creo que quizás sería esta opción que habría que activar. Vamos a darle otra vez, tampoco chavales, aplicaciones descargadas, cerrar aplicaciones en segundo plano. Vale, era aquí, ¿vale? Le damos aquí, le damos aquí en cerrar, acceso directo a cerrar aplicaciones. Activamos estas dos opciones, ¿vale? Hay que activar las dos opciones. Soy siguiente, tenemos que activar esto. Y le damos clic en OK cuando nos deje, ¿vale? Activamos esta otra opción también, entendido. Y listo, activando estas dos opciones, podemos retroceder. Y ahora ya nos dejará cerrar las aplicaciones que están ejecutando, ¿vale? A ver, normalmente cuando le das a este botón, ya empieza a cerrarse las aplicaciones. En el caso de que se quede así, como me queda a mí, ¿qué vas a hacer? Si no me equivoco, le das aquí para retroceder hacia atrás. Ya se cerró aquella aplicación, ahora nos sale la próxima. Le doy aquí para retroceder. Y si os podéis fijar, ya no hay aplicaciones, ¿vale? Se ha cerrado dos aplicaciones en segundo plano, ¿vale? Si volvemos hacia atrás de aquí, las aplicaciones que las ponemos en la lista blanca están aquí. Lista blanca, ¿ok? Aquí me sale una pequeña publicidad. Déjame cerrar aquí, ¿vale? Y aquí están las aplicaciones en la lista blanca que no quieres que se cierre en segundo plano. Si la quieres eliminar de la lista blanca, le damos aquí, ¿vale? Y ya puedes volver aquí y cerrar aplicaciones en ejecución. Y las puedes cerrar normalmente, ¿ok, chavales? Entonces, bueno, chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao, y nos vemos en el próximo videotutorial.